hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y aquí estamos con el fifa 17 y hoy vamos a tener un partido aún el clásico de américa del norte de eeuu contra méxico pero las divisiones femeninas las chicas que las rompen ahí en la cancha vamos a ver cómo es el partido así que ya sabes suscríbete si no lo has hecho dale like comparte el vídeo dale me gusta ayuda mucho si memoria social les dejo los links acá abajo en la descripción ahí estamos sento un like film no los conozco muy bien más que todo bueno eeuu sí 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 con las colunas méxico no mucho de brasil buenas y algunas también alemania también creo que fue cambio del mundo no recuerdo muy bien hasta acá llega la ansiedad se logra percibir la anticipación por el arranque del compromiso antes de todo comenzamos a escuchar los himnos de eeuu y méxico y este en el logo campeón del mundo así que supongo que ya sea bueno los actuales no 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 alguna vez por ahí escuché no para los grandes triunfos que en juegos olímpicos ha tenido estados unidos en los mundiales sólo dos veces campeona del mundo pero sabes cuál es el peor puesto mario cuál tercero es impresionante achuche un poco fue fuereciente en la camiseta de méxico no no chicas dominguez así es como las locales le harán frente a este compromiso que ya otra para hop solo 3 con los extremos bastante abiertos intentarán meter muchos balones al área seguramente con asistencia de una segunda línea santiago romero el tercero es un mismo yola no hay gente pero tienen ustedes el once inicial con el que hoy sale el terreno de nuevo equipo Pérez Mayor Ocampo el dibujo que hoy han decidido a mostrar es un 4-5-1 desde el arranque con Don Peña Están las americanas esto genera mucha ilusión y este partido será dirigido por la central Betteni Kalanisch Betteni Kalanisch a ver a ver a ver a ver nosotros vamos a ver a Estados Unidos arrancamos dale 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 por ahí quita bien no sé qué hiciste puta no sé qué quisiste hacer dale quita ahí yo voy a ese yo voy a ese aquí está ahí bien uy ahí está el gol uy uy cómo cómo te te esperes 10 segundos vamos aquí estamos cómo hacer con la mano porque no es voley sin duda alguna Alex Morgan figura fundamental para el crecimiento continuo 27 años sí realmente una jugadora que te gusta a todos principalmente por esa gambeta y felicidad roberos uy uy hay corner para méxico quien quien lo tocó que esta flaca sube bien 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 salgan todos salgan todos salgan todos salgan todos salgan todos salgan arriba ay aguantate 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 regresa por abajo bien por abajo vamos a tener por arriba bien ahí puta así resuelve el tema mandando la pelota al corner hasta que más o menos ah seca rápido acá punto penal punto penal punto penal punto penal punto penal punto penal pfff está aquí está flaco hoy que continúen y que no protesten porque eso no fue gol balón en elevación con perspectivas estados unidos estados unidos tiene tiro de esquina más bonito bonito que hace rato pfff para afuera lanzas aquí puede haber una oportunidad por la de la chica pfff no hay espacios las va a amarrar a un cohete y las va a llevar a su hotel a la torre Trump ahí las va a amarrar si no ganan eso les he dicho y aquí está y si y Peña Nieto les he dicho a las chicas de México que si no ganan se las va a Trump como es el brother de Trump es su amiguito Peña Nieto ahí están las chicas ellas son guerreras no veo a nadie bien carajo bien un mal en algún momento se equivocará y acercará entre los tres palos esta no sé quita ahí quita quita ahí abajo metió reglésele bien todo ahí bien ahí todo adelante bien gol 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 ahí está la gente U.S.A. 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 hasta que se la pique justo mierda U.S.A. U.S.A. Film no capilla 에 72 ya mucha chica simila ающima mobilize Dale, dale, quita, quita Pero quita, por el amor de Dios Se jugarán 3 minutos más en este partido Ahí se queda con la pelota a ver si pueden hacer algo con ella Quita, 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 puchuchola Puchucho que si te lo vas Bien Está bien, está bien, está bien Apenas 1 a 0 No, está bien, ahí hay que aguantar, hay que aguantar Se nos suben las mexicanas y nos jodimos Fíjate que quizás no había tanta diferencia en el comienzo USA, USA, algún cambio No, 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 no se frenten Que jueguen todas, que jueguen todas Está disimul Uhhh Dale, dale, quita Ha sido buena la entrada Oh, que estás haciendo Eh, se lo pasó, se lo pasó Ahí quita Ahí quita Sácate 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 Darte la barça No, 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 no Qué buena tarida bajo el arco que está haciendo esta guardameca Ahí, eso, 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 hecha, 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 hecha Pasa Listo Alex Morgan Alex Morgan Está de vivo y le he puesto otra camiseta A... A... A México, no lo reconozco bien Se les está escapando la pelota cuando bienvenían a ganar otro juego Dale, 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 dale Arriba 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 Puta, qué pasa, wey mon Sácate Ah, claro, mi hijo, qué vas a cobrar Colorada Colorada Se enoja la colorada Por suerte la de acá abajo no la cobró, la otra que también entró muy fuerte, la otra colorada Cambios La chucha se jodió Qué pasó Está como... ¿Cómo se llama? Se... Se lesionó, ahí está, wey Dominguez Chuta la... 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 La que iba arriba Se ha equivocado en el traslado Le queda por la vía media hora al comienzo Ahí Swam Listo, nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Dale Dale Dale, muchuchona Tumuuu Tame Un... ¡Pero flaquito! Un... Un... Mierdjo Todos adelante Todos adelante Todos adelante No, 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 no No, 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 no No, 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 no Bien, carajo Muy bien Arjerita ¿Dónde cobró? ¿Dónde cobró? Ha sido muy vehemente tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza La falla, claro, pero también con tu dente Esta no se escribe Salte de mierda, esto ni un asalto, carajo Ah, madre No, me asalto A ver Estos todos se dan cuenta, güey Mira, ¿qué es eso? Salta infeliz Madre A los 70, mi pata, carajo Por arriba, listo Mira con eso USA, USA Uy, no, 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 no me jodas como robarle un perro a un niño auto pase vámonos corre corre por arriba no paso se la bajan dale vámonos 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 quedan 10 minutos por jugar escucharon 10 minutos no vengores, no vengores, no vengores se le fue quita 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 quita, sácate, anda, no, dios, no, bien, argelita, bien, bien, hasta que tú no seas coloradita, tú no seas salvado de todo, eh, es impresionante, por eso, el marcador no ha subido para el equipo contrario, quiten, quiten, uff, solamente, uff, mire esta es colorada, bien, 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 al medio, al medio, hoy nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos suban, suban muchachas, suban, sub, 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 bien, bien, dale, nos vamos, bien carajo puta te la bajaste de arte expulsado es roja directa para esta defensor impresionante ahora tendrá que el equipo rearmarse para corregir su ausencia está maricolorada a ver está de cara la mando está maricolorada ahora hasta que no sale el gol ahí ve el cabezazo y se suena muy buena atrapada de esta chica al final de los 90 minutos termina el partido igualado puta madre ay 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 ya sabes que de frente no vamos a los penales si todos están bien de frente a los penales y va a ser ella la que tiene el primer penal a ver a ver pimba esto no sé si la mirada de esta chica me genera mucha confianza a ver a ver está mal metido para el otro lado como un pelotudo pimba pum dame la tapa no, no, no tapado carajo al menos al menos no refleja convicción de que lo vaya a meter picada jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ¿Dónde vas a patear tú? ¡Para allá! ¡Puta madre! ¡Al mismo lugar! ¡Pimba! ¡Paradita! ¡Ya está! ¡Para allá! ¡Bien carajo! ¡Bien! ¡Tiene su botín Mario la posibilidad de ganar el partido! ¡Toma vuelo! ¡Toma vuelo! ¡Toma vuelo! ¿Dónde la mandamos? ¡Derecha a izquierda! ¡Derecha a izquierda! ¡Derecha a izquierda! ¡Derecha se la vamos a mandar! ¡Bien esquina! ¡Pimba! ¡Mira la tapa! ¡Mucha calura! ¡Se prepara con toda la presión del mundo porque sabe que si no lo mete se terminó todo! ¿Dónde la mandamos? ¿Dónde la mandamos? ¡Para allá! ¡Y la votó! ¡La votó la mexicana! ¡Peta en las coloradas! ¡Peta en las coloradas! ¡Peta en la colorada! ¡Carajo! ¡Qué buen partido! ¡Eh! ¡Esto ya me vio el mandallo para el otro lado con un pelotudo! ¡Pimba! ¡Peta en la que ganaron las coloradas! ¡Peta en la que ganaron las coloradas! ¡Jajaja! ¡Bien ganado! ¡Bien ganado! ¡Bien ganado! ¡Ay, ay, ay! ¡Espero que les haya gustado el video! ¡Suscríbanse si no lo han hecho! ¡Compartan el video! ¡Denle like al video! En mis redes sociales les dejo en los links de acá abajo en la descripción para que sepan cuándo y a quién estamos subiendo los videos. Y nada, gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Si desean más, por favor, dejen en los comentarios todo lo que quieran ver de FIFA o de otro juego que estemos subiendo por ahí. Y nada, nos vemos en otro video. Adiós. Adiós.